Música Quiero ir en esta mañana y como dije no quiero traer nada nuevo simplemente lo que se habla en la casa, quiero hablar de Colosenses algo que la profeta nos habló y nos declaró una mañana de perseverar en oración, ustedes saben que venimos hablando el apóstol viene hablando acerca de que la iglesia primaria o temprana es una iglesia que permanecían en la oración, en la palabra y en la comunión dice y el Señor hacía que muchos volvieran al Señor y esa es la dinámica de la iglesia, de la eclesía la iglesia apostólica no es porque hay apóstoles sino porque somos enviados a todo lugar donde vamos, vamos como una iglesia enviada somos parte de una iglesia, de una familia por eso si hay alguien que está acá, recién hablamos con nuestro hermano somos una familia y eso lo debemos entender pero no una familia como nosotros tenemos en mente una familia biológica sino una familia espiritual, amén y que cada uno estos días meditaba acerca, estaba leyendo tesalonicenses y en un momento dice qué bueno encontrar, se los voy a parafrasear verlos a ustedes que permanecen en la fe en la esperanza y en el amor hacen revivir mi espíritu por algo que me dijo Epafras digo Señor amado cuando uno le da valor a la palabra eso va a producir efectos en nuestro espíritu que ya ha sido regenerado nuestra mayor lucha y nuestra mayor batalla está en nuestra alma nuestra alma cada día debe ser llevada a los pies de Jesús para que pueda ser nutrida y alimentada con la verdad amén toda la eternidad está en nuestro espíritu por eso necesitamos crecer y ver y cada día ir siendo que los ojos del espíritu nos sean alumbrados para ver la dimensión y la plenitud de Cristo amén por eso en esta mañana queriendo colaborar que nos podemos reunir como edificadores, constructores se nos habló así el domingo y la semana pasada el pastor Lucas de edificar la casa de Dios de ser edificadores fieles conforme al diseño y estos días pensaba uno puede cuánto alguna vez tuvieron un plano un plano bueno acá hay maestro mayor de obra bueno también quiero saludar a los chicos de Córdoba que están ya mateando del Esteban, el Lucas y no sé si hay alguien más los hermanos de Melo, Caramelo no sé de alguien más alguien más no veo, no soy, no veo ¿de dónde? ¿eh? ah bien, son de acá no soy de acá ni soy de allá soy de Cristo amén pero nos venimos a ver acá qué bueno es alegrarnos no me mire con cara rara pues yo no yo de acá veo hasta dónde está Carmen después de allá puedo verlo a cachito un poquito la barba pero no sé si tiene ojo verde o azul no veo nada eso es lo bueno de la edad ¿viste? como le digo a mi mamá el problema es el almanaje el almanaje pero quiero ir a la palabra que podamos ser buenos edificadores cuando lleguemos a la eternidad es una apreciación mía Dios no me va a preguntar cuánto hice sino cuánto obedecí nuestra obediencia a la palabra va a determinar la edificación porque los materiales los va a elegir el Señor no yo y ahí está el problema cuando yo quiero meter materiales temporales en una construcción eterna y por eso la iglesia primaria permanecían en la oración en la palabra y en la comunión por eso la cena del Señor se trata de comunión la cena del Señor es reunirnos en torno a una mesa donde recordamos que así como Cristo se fue un día volverá y un día todos viviremos con Él por la eternidad pero quiero ir a la palabra en esta mañana que podamos realmente poner la mirada en el Señor y recuperar el sentido que nos reúne esta mañana no nos reúne porque si no vengo todo me va a salir bien o vengo hoy domingo para que la semana no, no es cada día a veces nos volvemos como la iglesia en Egipto ¿viste? queremos acumular maná y el maná se enmoese porque la palabra es cada día hay una palabra cuando entraba me preguntan ¿cómo hago para que? y todos los días Dios nos está hablando y Dios nos habla a través de la palabra si Dios nos va a hablar nos va a hablar a través de su palabra que es la palabra profética más segura amén dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día es perfecto y el bueno y ustedes saben entonces necesitamos en esta mañana quiero que vayamos a la palabra en Colosenses capítulo 2 al 5 perseverar en oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar andar sabiamente para que los de afuera redimiendo el tiempo sea vuestra palabra siempre con alegría sazonada con sal para que sepáis como deber responder a cada uno amén que hermosa palabra yo me hice esta oración para mí se las voy a leer perseverar orando para que se nos abra puerta para la palabra para dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy prisionero para que lo manifieste para que mi hablar sea una expresión de su realidad para que pueda vivir sabiamente y aprovechando bien el tiempo o sea redimiendo bien el tiempo porque el tiempo que estamos sobre la tierra es corto Dios hay cosas que ya en la mente de Cristo ya las trazó para nosotros ahora somos nosotros que debemos saber aprovechar bien el tiempo porque los días no Tito, Miguel los días ni Lucas los días con ese son malos pero son malos no contra nosotros sino contra una verdad que tiene que ser predicada o expresada en esta presente estación como iglesia que nos toca participar amén por eso quiero comenzar con el primer pensamiento es que nosotros podamos primer pensamiento es perseverando en la oración con gratitud perseverando es decir perseverando en la oración con gratitud la oración no es nunca se pregunta yo una pregunta me la voy a hacer siempre ¿por qué los discípulos dijeron enséñanos a orar? porque no se trataba de qué palabras decía Jesús sino de cómo Él podía permanecer en medio de toda tanta oposición en el tiempo de Jesús Él podía permanecer fiel al diseño fiel al propósito eterno de Dios creo que todos tenemos esa labor porque creo que a todos nos cuesta orar ¿o no? mientras adoramos el Señor me decía es que orar es quebrar nuestra rebeldía interior orar es ese sacrificio vivo que dice romanos vivo agradable santo y agradable al Señor orar es quebrar mi independencia para vivir dependiendo hasta el final pero esto lo decimos hoy lo tenemos que mantener eso es coherencia es cada día ¿amén? entonces perseverando en la oración con gratitud nuestra perseverancia en la oración tiene que ser en función de una participación en la edificación de la iglesia no oramos porque tengo problemas oramos para que en medio de los problemas el diseño sea fiel el diseño es la expresión del todo de todo lo que Dios es en nuestra casa en nuestros hogares en nuestros vecinos en el lugar donde estamos siendo enviados y donde somos enviados y ese diseño va a confrontar mis ideales ese diseño va a confrontar mis pensamientos mis argumentos porque lo que se tiene que formar en nosotros es la vida de su hijo es la vida de Cristo que es la que ya nos vio generacionalmente amén entonces yo me hago preguntas me gusta preguntarme ¿por qué debemos perseverar en la oración? pregúntese ¿por qué yo debo perseverar en oración? para que no nos distraigamos del diseño de ser una familia para que toda la familia en la tierra nos volvamos a la familia donde Dios es nuestro padre no se trata de mi familia sino de su familia nos engloba a todo ese es el diseño eterno de Dios Efesios comienza y dice bendito sea el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo el padre de toda familia en los cielos y en la tierra ese es el anhelo del padre de reunirlo todo en su hijo todo que glorioso amén hey hello moto para la iglesia primaria la oración era y para nosotros debería ser o debiera ser el órgano vital del cuerpo de Cristo para asociarnos a su plan eterno a su propósito eterno señor como hago yo por más que me den un plano no entiendo nada necesito yo decía a ver y acá porque me dicen me acuerdo cuando hice un proyecto para ampliar mi casa me decían pero yo no entendía nada yo dije lo que quería y me hicieron un plano nosotros queremos a veces edificar la iglesia a lo que a nosotros nos parece a nuestras concepciones a nuestras interpretaciones y esto es una construcción eterna hay un fundamento el fundamento es Cristo y eso demanda un material y ese material es eterno amén por eso la oración es para permanecer consciente de la responsabilidad que tenemos en edificar una casa que es eterna estos días pensaba quizás me adelanto al bosquejo no hay problema estos días pensaba vieron la casa que están vieron que antes en la esquina ahí de 9 de julio en independencia había una casa de una familia que nosotros que soy de la Boulache chico íbamos a la pileta nos reuníamos ahí y esa casa vos decís que hermosa casa yo siempre que pasé que había esa casa hoy no está más se va a hacer un edificio en la casa en la enfrente va a ser otro edificio vemos que todas las construcciones temporales con el tiempo se las corró el tiempo pero lo que Dios está construyendo y lo que quiere construir en nuestro espíritu es eterno yo el día que me muera no quiero que me caiga que bueno que fue mi papá no que él pueda darle continuidad a aquello que es eterno y es Cristo en nosotros que él puede edificar su casa en Cristo por eso los frutos no los vas a ver ahora porque nosotros queremos frutos ya y ese es el gran problema nuestro o no y te frustras porque a veces y mi hijo está rebelde y si ya sé si estás yo estoy rebelde también a veces es que los frutos son eternos son eternos y generacionales los vamos no sé si los vamos a ver mucha gente que partió que predicó la palabra no estaba pensando en que ellos lo iban quizás muchos de los que es más muchos de los que predicaron pudieron ver una proyección generacional de todo lo que iba a ser pregúntele al pastor Robert que aún vive a su esposa si todo lo que un día vinieron a esta ciudad se imaginaron lo que lo que iba a suceder acá lo que está sucediendo y de adónde estamos llegando con la palabra en la palabra no soy yo usted usted se da cuenta la magnitud la envergadura que tiene una vida como hijo discípulo del reino de Dios el impacto generacional que tiene porque yo no fui a África fueron hermanos pero fuimos como iglesia como cuerpo siendo una expresión porque representamos al reino de Dios sé si usted se puede ver y hacer esa lectura profunda del espíritu yo no estoy en España pero como iglesia estamos en España yo no estoy o sea estamos hermanos es muy profundo esto por eso la oración la oración nos asocia con el plan eterno María dijo como será esto el espíritu santo la presencia de Dios te va a guiar te va a mostrar te va a enseñar todas las distracciones en este tiempo tienen que ver con quienes en realidad somos y a lo que fuimos llamados a ser para vivir de acuerdo con su plan eterno el problema no soy yo el problema todo lo que está en mí que es Cristo y toda la oposición y las confrontaciones las tentaciones todo tiene que ver para que muchas para que las generaciones no avancen en el propósito eterno de Dios si Dios como decía mi esposa el salmo 127 si Dios no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican nuestra mayor batalla ¿dónde está? en nuestra alma nuestra alma se llena de frustración de decepción es con lo que más lidiamos por eso dice Hebreo no sea que brotando alguna raíz de amargura algunos estorben muchos dejen de alcanzar la gracia porque la gracia es Dios mismo es Cristo mismo en nuestro espíritu dándonos fortaleza no nos podemos frustrar o sea nos podemos frustrar pero saber la oración nos ayuda a identificar esas cosas yo quisiera que este auditorio que todos los que no conocen conozcan pero no es mi tarea mi tarea es predicar el evangelio anunciar el evangelio establecer una verdad pero es algo que Dios va a hacer en la medida que yo permita esa verdad trabaje en mi espíritu estos días pensaba en lo que dice en Hebreos 4.12 la palabra de Dios es viva es eficaz y que dice y que pero lo más profundo corta pero también penetra yo le decía porque anoche hablé de eso en Rufino penetra ustedes vieron o sea porque una palabra que penetra puede dar un diagnóstico generacional por eso no sé si médicos pero hace una endoscopía para saber un diagnóstico porque vos no sabés lo que tenés adentro o no lo que están de la salud la palabra viene y se mete a nuestro pero claro si yo no la dejo que entre porque tengo excusas porque tengo argumentos porque tengo pensamientos no va a producir un diagnóstico que es en función de generaciones por eso esa es la guerra de nuestra alma esa es la guerra de nuestra alma que no tenga bueno para qué voy al médico pero hermano algo tenés allá lo tenemos que ir porque yo creo en el tío pero también Dios creó a los médicos creó la ciencia ¿entienden hacia dónde vamos? es una construcción a veces usted ve la casa y dice ¿a dónde va a salir esto? no sé pero cuando la ve terminada todo lo que edificamos es eterno y generaciones serán parte de ello ¿cuál es mi alegría como pastor? voy a cumplir 55 años hablaba con Juan Pablo Juan Pablo cuando lo conocimos era un pibe ¿o no? dos pibes y verlos predicar hermano en el congreso de jóvenes para mí como pastor que soy no soy un viejo pero soy más grande que muchos de los que están acá fue una alegría y un descanso decir gracias señor gracias porque hay otra generación hay una hay esperanza esa o no para los pastores más grandes no me ah mirá predican mejor que y claro que sí que alegría y esperanza ¿cuál es mi alegría? mi esperanza y mi confianza y mi certeza es Cristo y Cristo nos va a ir perfeccionando como siempre decíamos en casa estamos para perfeccionarnos como raza como familia yo no quiero que ellos no quiero que sean mil veces más amén y ese es el anhelo de Dios para nosotros ese es el corazón del Padre y todo está en su palabra todo está en su verdad todo está ahí aleluya no sé si usted puede verlo con celeste estamos quebrantados no sé si le da o qué pero uno escucha las palabras como mira que groso claro te dice cómo puede ser que mis hermanos vean tenis qué aburrido ahora estoy viendo tenis me encanta porque le da uno se vuelve qué sé yo más tranqui qué sé yo en la vida del espíritu también yo y a veces oro señor cómo me gustaría volver no quiero tener 33 años pero con la madurez de ahora pues yo Rufino fui a los 45 años voy a cumplir 45 pero no es viejo no pero no tengo no tengo la edad que tenía 33 años cuando íbamos al POU le decía Patricia porque Patricia tiene el cielo garantizado porque es de Jesús para que usted se ría un poco está más serio que perro en bote hermano íbamos al Miguel POU arriba de un carro te acordás Miguel y cantábamos ahí y predicábamos y hoy verlo y claro es una alegría es un gozo y ahí uno tenía una cara y uno se vuelve más responsable la edad no sé pero es así hermano es por eso que por lo que es por eso por lo que nosotros debemos confrontar en la oración la oración es para confrontar él y a través de la oración y su palabra vamos a confrontar todo lo que puede distraernos de la verdad uno de los salmos de David o sea David usted puede ver a David pero David dan testimonio de cómo él vivió en la tierra salmos 139 23 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno la oración nos lleva a un examen interior nunca te pasó que estás orando de una manera y el Señor no estás orando mal me pasa muy a menudo examíname la oración es examinarme el Señor vine acá pero mañana es lunes hoy es domingo pero el lunes tengo el banco un examen médico Señor acá estoy acá estoy entre los santos sé que nada podrá contra tu propósito eterno si yo soy obediente al propósito eterno todo estará bajo control mi cuerpo puede sufrir pero mi espíritu no porque esa es la garantía cuando el Señor venga a buscar que puede ser no sabemos que nuestro espíritu esté con el Señor amén nos dejó modelos pero cada uno de nosotros debemos experimentar la vida interior frente a los enemigos de la causa y me hice otra pregunta ¿cuáles son los enemigos de la causa? todo lo que se opone a Dios ¿qué es lo que se opone a Dios y su plan eterno? el viejo hombre o la vieja naturaleza la carne y sus deseos porque usted por más que venga a la congregación o a la iglesia las tentaciones están ¿o no? no soy acá un no yo soy el inmaculado no pero usted es pastor pero soy de carne y hueso como usted tengo la misma lucha que tiene usted cada día las mismas batallas internas que no servís para nada que sos amén y eso no colabora con el propósito eterno eso no colabora porque mi llamado es a decir lo que Dios dice ahí está la gloria del Padre que en nuestra debilidad su poder nos va a llevar a la perfección bástate mi gracia Pablo porque mi poder se perfecciona en tu debilidad señores estos días nos decía entonces es algo personal es una ¿qué es la gracia? por eso la gracia es todo lo que humanamente no podemos ser y hacer porque la gracia es el todo de Dios la gracia es Cristo humanamente yo no tengo respuesta pastor ¿usted qué me responde? no soy palau palau responde ¿usted lee un libro de palau? léalo pero las respuestas cambian yo le puedo regalar sí yo resolví mi problema claro pero es un testimonio pero la forma es diferente como Dios va a tratar con cada uno de nosotros entonces si el pastor Pablo le fue bien orando para que Dios le dé una casa voy a orar no vos tenés que buscar porque Dios no es Dios Dios es profundo es eterno todo los siete pasos para orar esto me sucedió a mí ahora ¿qué Dios quiere hacer conmigo? y es lo magnífico del reino de Dios ¿o no? pues si no copiamos y copiamos y pegamos a veces en la oficina cuando trabajaba mi hermano me decía no copies y pegues porque ha sido un desastre del escrito porque yo decía bueno léelo es que cortaste y pegaste y no sirve así que si vos tenés capacidad para hacer este escrito no es nada del otro mundo y a veces la vida queremos hacer cortar y pegar en el reino de Dios no es cortar y pegar es permanecer en obediencia a su verdad porque ya todo está acá estas palabras cobran vida cuando entran a nuestro espíritu y confrontan con nuestros argumentos con nuestros pensamientos con nuestras excusas ¿amén? por eso el apóstol Pablo nos guía a una vida de gratitud si usted lee Colosenses miren capítulo 1 versículo 3 yo se los leo siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Colosenses 4.2 dice perseveren en la nación velando con acción de gracia la gratitud es celebrar la victoria porque gracias al Señor que ya nos dio la victoria en Jesucristo Aleluya por eso el apóstol Pablo nos guía a una vida de gratitud nos conduce a una vida de fe y gracia para que nuestros hogares y el mundo puedan ver a Cristo creciendo en nosotros en la medida que vamos madurando vamos viendo de acuerdo como Dios nos ve y no es lo que nosotros percibimos la fe la fe es el medio por el cual oramos asociados al plan eterno y la gracia es la expresión de su poder en esta generación la gracia la fe es el medio por el cual oramos asociados al plan eterno y la gracia es la expresión de su poder en esta generación fijate el Salmo 145.4, voy bien para el que está poniéndolo, o voy muy rápido, no hay problema, dijo alguien, 145.4, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, generaciones, generaciones, nuestras generaciones, yo me acuerdo, yo no sé, yo ni me acuerdo ni conocí a mis abuelos, pero sé que mis abuelos, los papás de mi mamá fueron creyentes fieles al Señor en lo que veían en ese tiempo, fueron fieles y por la causa de su fidelidad, por eso tu fidelidad hoy en el Señor, no hace fea, en el Señor, tu fidelidad, no tu presencialidad, tu fidelidad y obediencia a la verdad, hará volver a muchos al propósito eterno de Dios, pero en esta fidelidad hay un proceso interno, hay un trabajo de demolición y de establecer verdades eternas, amén. Segundo pensamiento, perseverando en su palabra, que es generacional, su palabra es generacional, una de mis últimas predicaciones acá hablé, ¿se acuerdan de Jeremías? hablé de que, de que una, dice tus pensamientos son más altos, entonces a Dios siempre todo tiene que ver una proyección generacional y eterna, por eso dice el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para que la palabra, para que abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, oramos, él estaba preso, pero oró para que la palabra abra puerta, que las personas que están puedan ir a lugares y predicar la palabra y donde haya oposición, su espíritu sea fortalecido, su alma sea fortalecida, todo su ser interior sea lleno del gobierno de Dios, para que la palabra sea la realidad que va a transformar. Toda la tarea apostólica de ir a una nación, no es porque vamos, no, no tiene nada que ver con nación, con un, con el, con el nombre A, F, R, I, C, A, tiene que ver con generaciones, personas, por la cual Cristo murió, resucitó y ese poder es el que está en nuestro espíritu, por eso orando, sigue orando, por eso la oración es el fundamento, la oración y la palabra siempre son una, una en la mente apostólica, ya que la oración y la palabra confrontará todo lo que hay en nuestro corazón, para que la edificación sea coherente, se acuerdan este momento en el que Dios va a predicar, el apóstol Pablo, va a predicar al procón su sello Pablo en Hechos y vino Bar Jesús, llamado un tal Bar Jesús, dice, y dice Pablo, lleno de todo engaño y de toda maldad, que venís a qué, a entorpecer la obra del Señor, lo que Dios quiere edificar en el corazón del sello Pablo, hijo del diablo, lleno de toda maldad, va y comienza a reprender, el problema no era, sino lo que estaba hablando Bar Jesús y después Bar Jesús se quedó sorprendido de todo lo que Pablo, y dice que el sello Pablo, busquenlo en Hechos, me encanta, el problema no es que la gente, pero Bar Jesús, no, no, es que Bar Jesús también tiene que conocer esta realidad eterna, amén, por eso que la oración nos ayuda a identificar la verdad, para que la edificación sea coherente entre lo que pensamos, decimos y hacemos, muchas veces lo que ven nuestros ojos o sentidos naturales son un estorbo a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, a veces un estorbo, como quisiera cantar, no me acuerdo, quisiera ser un pez, no, yo quiero ser yo, salí pescado y enganchado, muchas veces lo que ven nuestros ojos y no, lo que vemos con los ojos naturales, pero fuimos, dice por eso, pongan los ojos en Jesús, con los ences capítulos, dice, poned la mira en las cosas de arriba, si habéis muerto, nosotros pues leemos eso, ah, vamos a poner, si, pero si moriste, moriste juntamente con Cristo, fuiste sepultado juntamente con Cristo y resucitaste juntamente con Cristo, vamos a poner la mira en las cosas celestiales, en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque después sigue el capítulo y dice, hagan pues morir los terrenales, no puedo hacer morir el estorbo, si primero no morí, no fui sepultado y no resucité y puse para poder poner la mirada en las cosas de arriba, es tremenda la palabra, cómo te va mostrando el camino, no es la gallega del GPS, usted está doblando hacia la derecha, fíjate vos, la iglesia de Colosas oraba para que por medio de la predicación podamos identificar todo estorbo en nuestra alma y así podamos ser edificados y fortalecidos en nuestro interior, para que todo lo que se viene hablando aquí y en todo lugar donde colaboramos como administración, impacte generacionalmente, que no haya estorbo, no oramos Señor, oramos para que se abra puerta, para que corazones se vuelvan vulnerables a tu amor, para que corazones puedan conocerte a ti, oramos para que los hermanos que están en África sean fortalecidos con poder su hombre interior, para que puedan permanecer en esta edificación, en esta construcción, que está bueno las chapas y damos gloria a Dios, pero lo que más estamos orando es para que todo lo que se ha impartido, todo lo que se viene impartiendo, todo lo que se ha impartido y todo lo que se seguirá impartiendo, produzca efectos eternos y generacionales allí, en España, en India, en donde más, en Ceuta con los hermanos Escries, con la familia Sosa Gómez, con todos aquellos que estamos colaborando de alguna manera y en todas las naciones de la tierra, a un hermano que en India, hermano allá con Yanina, Mahima y tanta gente hermano y en todas las naciones y en cada lugar, familia y gente, hay todo la paz pacífico, todo lo que se está haciendo en todo el mundo, en toda la tierra, todo lo que va a venir para los próximos días, años que vendrán como iglesia apostólica, ir diseminado en toda la tierra para hacer una expresión viva de su realidad y por eso estamos perseverando en la oración, permanecer en la palabra, permanecer edificando una vida eterna y que mayor anhelo ver a nuestros hijos en las naciones manifestando el corazón de Dios y las naciones no es allá a 10.000 kilómetros, sino en cada lugar donde están siendo hoy en las escuelas, en las universidades, pero que las universidades no se los coman, sino que el Evangelio. Porque el fin de todo no es volverme un ingeniero, es que como ingeniero exprese el corazón de Dios, porque hay un montón de ingenieros que necesitan el ingenio del cielo, porque hay un montón de emprendedores, todo lo que hacemos tiene que ver con Cristo, si Cristo no está en el asunto, todo lo que hacemos no producirá efecto. ¿Amén? Es, pero con eso es amén. No, con el diálogo y dice, ah, amén. Hay córegas y se te cae. Se ríe un poco, ¿sabes lo bien que le hace reírse, hermano? Los otros días, Noel y Javier, bueno, son, y ustedes, y nos hacían reír, y salimos con el Señor, qué bien que nos hace reír. Nos hace tan bien, se nos van las arrugas. Yo yo voy a veces a ver a mi mamá y me dice, cada cosa me ríe, y esta mujer está. La iglesia de Colosso oraba para que se nos abra puerta, y esa es nuestra oración, oramos, Señor. Bueno, como están acá, ya no oramos, no, no, seguimos orando por todo el trabajo, porque es la palabra, es la palabra que va a producir efectos eternos, efectos trascendentales en todo lugar donde se está predicando tu palabra, en todo lugar donde estamos afectados. Es la palabra, hermano, que va a ser totalmente imparable, totalmente poderoso en el Señor. Todo lo que hoy se está construyendo, no lo podemos sostener nosotros, sino es por medio de su Espíritu Santo, la palabra de Cristo que está en nuestros corazones. Nosotros no tenemos el poder, no tenemos el alcance, pero sí tenemos la palabra que será predicada, que es predicada, que es impartida a los corazones. Nada de lo temporal, como cantaba, nada de lo temporal nos puede dar, que ya nos dio en su Hijo, todo está en Él, yo debo conocerlo a Él, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Ese es el único anhelo y deseo del Padre, es conocerlo a Él, porque si lo conocemos a Él, y nos vamos a volver uno en Él cada día más, ¿cómo yo me vuelvo cada uno más como Él es? Porque lo voy conociendo. 30 años vamos a cumplir, o 31 con Celestina, ¿y por qué nos miramos y nos conocemos y nos reímos de nosotros? Porque hace 30 años que nos conocemos, y aún lo que nos falta es recorrer y conocernos todavía. Y eso es la vida del Espíritu también. Quiero que alguien, poné Lucas 4, del 1 al 4, quiero que veamos la palabra, fue muy significativo estos días, esta palabra, dice Jesús lleno como estaba Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. La verdad, Jesús tenía hambre. ¿Dónde fue la tentación? ¿Dónde? O sea, si fue en el desierto, pero ¿dónde fue la tentación? ¿Dónde son las tentaciones de las tinieblas, del engaño? A los deseos, a los sentires del alma, porque en realidad Jesús tenía, no sé si les pasa a ustedes, el dinosaurio adentro. Y el enemigo que es malo, el diablo es malo. Si vos tenés hambre, hacés esa piedra que... Vos tenés poder. Decir esa piedra que se vuelve un flautín. Un prensa así. O milonguita. No, yo soy un hijo de Dios. No es el... Mi hambre no es... Mi hambre es otro hambre. Mi cuerpo... Tiene hambre, pero mi espíritu desea el corazón, ser obediente a la voz de Dios. Y esa es nuestra lucha en nuestra alma. Pregúntale a mi esposa que estamos queriendo taparle la boca al león. Me renojo a veces. Pero después digo, sí, tenés razón, mamá. En la vida del espíritu es igual. En el alma a veces. El alma es tan cómoda. El alma es tan vaga, hermano. ¿Dónde va a atacar el enemigo a los hijos de Dios? A todo lo que pareciera que es nuestra necesidad temporal. Y de hecho, comer era necesario para Jesús, pero lo más importante es comer a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, ¿cuál es tu comida? ¿Mi comida y mi bebida qué es? Hacer la voluntad de mi padre, obedecer a papá. Sí, está en juego lo que yo quiero, sí, pero vos sabés que eso es eterno y generacional. Y la mayor guerra nuestra y esta generación es eso, entre los deseos personales y el deseo eterno de Dios. Amén. Estos días leía proverbios y en cada proverbio digo, Señor, gracias. Dice el proverbio 3.5, para ir más rápido, me pasa como el pastor va, todos los pastores la casa, nos olvidamos del reloj. Dice el proverbio 3.5, confía plenamente en el Señor y no te apoyes en tus propias opiniones. Con todo tu corazón, confía en Él para que te guíe y Él te guiará en cada decisión que tomes. Ten intimidad con Él en todo lo que hagas y Él te guiará donde quiera que vayas. Qué tremendo, ¿no? ¿Nunca te parece que a veces confías demasiado en uno mismo? Por eso esta canción que cantamos, a veces yo creo que puedo y no me di cuenta, no puedo nada. Como pastores también, en el ámbito pastoral, creo que yo voy a producir, no, yo no tengo nada. Entonces, cuando venía acá pensaba, ¿qué pasaría si, porque nosotros somos como un, permítamelo así, mi mente no me da para más, quizás hay gente más creativa y de hecho lo hay. Es como un auto, el auto me trajo hasta la baulalla de Rufino, pero para eso, ¿qué había? Echarle nafta, inflar las ruedas, limpiar el parabrisas, bueno, es lo que la palabra produce en nosotros porque lo que tiene que llegar es el mensaje. Y ahora lo puedo ver más claro. Porque solo vi el auto que me trajo hasta Rufino, pero mientras hablaba me acordé de palabras que he escuchado acá. Y la iglesia es como, o sea, necesitamos que nuestros ojos se abran, que nuestro espíritu que es el aceite, el neuma de Dios, que son las ruedas, estén infladas para que cuando agarramos un pozo no rompamos el tren delantero, sino que podamos, cuando vamos a Río Cuarto a ver a Andrés y a visitarlo a él y a su esposa, pasamos por la Carlota y nos dicen, inflen bien las ruedas porque esta ruta está malísima hasta Río Cuarto, pueden romper las llantas. hay que estar bien. Yo me infle, no, que se infle nuestro espíritu. Amén. La oración y la palabra van a determinar nuestra unicidad en el Señor y los frutos dan testimonio a generaciones. Trabajamos hoy por generaciones, por familia. Dios es un Dios que nos hace habitar en familia y eso es bueno. Por eso entramos al hermano, yo estoy solo, no, estamos en familia, hermano. Si estás solo andá a una casa, a un hermano y seguramente te va a dar un lugar para que puedas comer, tampoco vaya todos los días porque... Pero... somos una familia y eso hay que... nuestro espíritu porque nuestras almas quieren a vos estar solo en la vida. Te digo porque me pasó, hablo como testigo arrepentido. Estamos solos en Rufino. No me siento solo, necesitarías alguien más. No, necesitas a mí, Pablo, porque nadie puede hacer lo que yo ya hice y cada día el Señor se baja. Amén. Pues, a ver, estoy solo y triste acá en este mundo abandonado. Con mi balsa yo me iré a náufragar. No, no. No estamos solos, el Señor está con nosotros. El Señor está en, con y entre nosotros. Amén. Muchas veces nuestras opiniones no son consecuentes con la verdad. O no, o me pasa a mí no más. Por eso estamos que los ojos del entendimiento no sean abiertos para demoler toda edificación que está basada en nuestras decisiones, en nuestras decisiones. Y usted me acompaña a Hebreo 2.8 haciendo un poco referencia a lo que el apóstol estuvo hablando hace unos domingos atrás. Dice, mirad pues como andéis, Efesios 5, mirad pues como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fijate lo que dice Colosenses, porque esa era la batalla de la iglesia de Colosenses contra el conocimiento, todo lo que hay hoy, hermano. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Amén. Eso, Pablo le hacía recordar, miren, pero no condenar a los otros, sino que decía, no, nuestro anhelo es decirte, hay mucha confusión, hay muchos conocimientos, hay muchas cosas que no te van a edificar. Necesitamos hacer un trabajo para que aquellos que hoy están cultivando eso puedan cultivar esta vida poderosa porque le van a encontrar sentido a todo lo que están buscando. A veces, todos fuimos quedados con necesidad espiritual, pero hay gente que no sabe dónde buscar y lo busca en el lugar equivocado, pero el día que nos encontramos con Dios, el día que hay un encuentro con el Señor, hay un efecto en nuestro espíritu que eso te cambia la manera de pensar, la manera de vivir porque hay una transformación como dice Romano 12.2, somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar nuestro destino que es la voluntad de Dios agradable y perfecta en función de una generación, no de lo que yo creo. todo está ajustado y regulado en la palabra porque la palabra es la voz de Dios. Es tremendo el Señor. Amén. Por eso necesitamos cada día, no se trata de decir, no se trata de nosotros, sino de moler de aquellas cosas que pueden ser un estorbo para el avance, el desarrollo saludable de una generación. Colosenses 3.16, deja que la palabra de Cristo, en esta versión está magnífica, deja que la palabra de Cristo vive en ti en abundancia, inundándote con toda sabiduría, aplicad las Escrituras mientras enseñáis e instruís unos a otros. Si no hay un corazón enseñable que se deje enseñar, no hay, la palabra no puede hallar cabida. Si solo creemos que esto es una escuela del Espíritu. Amén. Dice, unos a otros con salmos y con alabanza festiva y con cántico profético que el Espíritu os da. Cantad a Dios con todo vuestro corazón. Hermosa, la T.P.T., traducida al español. Tercero, ya para ir terminando, estamos a tiempo todavía. Dos y media. Ah, mentira. Me mira ya Ulises. Volvió de Córdoba también. Perseverando en su caminar gobernado por la sabiduría eterna. Dice el versículo 5, andá sabiamente para con los de afuera redimiendo bien. Se ve que el tiempo era importante, ¿no? sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepas cómo debe responder a cada uno. Y a veces nuestra mayor respuesta es mouth, cerrar la boca. porque hay veces que no tenemos respuesta. No podemos responder a todo porque hay cosas que, estos días leí un salmo también, dice, a veces somos demasiado sabelotodo, creemos que lo sabemos todo y al final el que establece todo es el Señor. Yo lo voy a hacer así, aunque el pastor ve, yo lo voy a hacer así. Bueno, te quiero decir que lo que tu pastor o tu líder o tu mentor o alguien lo que te está diciendo es una verdad espiritual, no es un capricho de un hombre. Capaz que la forma, bueno, porque es la forma. Por eso también se está perfeccionando hasta que Cristo se ha formado en nosotros. El apóstol nos hablaba de que podamos tener un andar como sabios y no como necios para aprovechar el tiempo aquí en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice andar sabiamente tiene que ver con una vida a la que fuimos llamados a caminar. En los días que hoy estamos viviendo hay muchas clases de sabiduría natural y hoy está la sabiduría de la inteligencia artificial pero el Señor no sabe una inteligencia que es eterna. La inteligencia artificial sabe cómo funciona con cosas que alguien metió en una memoria son cosas y vos le preguntás y te responde pero toda la respuesta a esa es un papel cuando lo imprime es algo que sale así pero la verdad espiritual cuando llega la palabra cuando llega a nuestro espíritu produce un efecto eterno. Esa es la diferencia por eso cielo y tierra pasarán pero mi palabra su palabra nos trascenderá ¿Amén? Esa es la gran diferencia sí y damos gracias a Dios por aquellas personas y oramos para que se levanten hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo llenos de toda sabiduría recordad a mí lo estábamos hablando lo que el apóstol nos hablaba acerca de 2 Corintios de 2 Crónicas 20 estaba el rey Josafat y no sabía había un combate una guerra enemigos que se levantaban pero él se reunió con la gente correcta vino el profeta Gesayel y trajo una palabra porque la palabra es la que regula nuestras victorias porque Dios ya conoce todas las cosas pasaron no, pero no evitó la guerra sí, pero te guardó en la guerra y esa es la mayor la mayor gloria del Señor ¿cómo Dios se va a glorificar? en medio de la guerra todos fueron confundidos y vos lees la palabra dice que en medio de la guerra fueron todos confundidos no es vuestra la guerra decir al que está todo no es vuestra la guerra es del Señor lo que Dios nos pide en la guerra es obedecer a lo que Dios dice el apóstol nos recordaba a los varones en las mañanas de oración que yo las veo por Telegram cuando David tuvo que ir a rescatar a sus familias se encontró con alguien en el camino dijo vamos a pelear vamos a luchar tengo que irse consultó al Señor para luchar para pelear para salvar su generación dijo sí, anda y pelea pero consultó usted quiere decir yo voy por eso esa es una vía de obediencia estar unido al plan eterno al consejo de Dios a la verdad de Dios porque nosotros leemos la Biblia pelead por vuestra y cree que no no, es que yo no voy es que no no es mía la guerra pelear significa de ponernos nuestra pelea es Efesios 6 nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados potestades gobernadores ¿cómo? fortalecidos dice los versículos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza fíjate en los días en los que estamos viviendo hay muchas clases de sabiduría natural intelectual cognitiva inteligencia artificial de todo pero hay una sabiduría superior fíjate 1 Corintios sin embargo 24 sin embargo para los que Dios llamó la salvación tanto a judíos como a griegos como a gentiles perdón Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios ¿cuál es nuestra sabiduría? es Cristo el Señor nos va a dar sabiduría estrategias estrategias de negocio estrategias en todas las áreas nosotros oramos con Celestina queremos ver estrategias para afectar para ver cómo afectar a generaciones que nada de lo que hacemos tiene el poder para transformar pero si lo que obedecemos tiene el poder para transformar generaciones lo que amén ya termina así se va a la casa a las casas sabiduría decirle que está a tu lado sabiduría no es saberlo todo sino que tiene que ver con conocerle cada día y crecer en el Señor y así vivir de acuerdo con el diseño y el plan eterno muchas veces pensamos que la sabiduría es para evitar problemas ¿lo pensó? pero no es así el alma inventa excusas para moldarse y estar cómoda pero el poder de Cristo resucitado está en nuestro espíritu regenerado para que podamos permanecer fieles en medio de la tormenta Hechos 27 no tengo los textos pero Hechos 27 se los digo en un momento Pablo estaba en un barco iba a comparecer ante el César y se levanta una tormenta y en medio de la tormenta había muchas personas en ese lugar ¿cuál era el propósito eterno para Pablo? comparecer ante el César y esa tormenta se levantó y dijo y Pablo muchachos familia quédense tranquilos en el bote en el barco que aunque ahora se hunda la canoa un ángel me visitó y me dijo que nadie va a perecer los que permanezcan en Cristo en el barco porque el propósito de la tormenta era que Pablo no fuera a comparecer ante el César léanlo en Hechos cuando hay un propósito de Dios puede haber tormenta pero el propósito va a guardar porque el propósito eterno se tiene que llevar a cabo y Dios va a proteger todo lo que Dios es amén por eso mi familia tu familia está es parte del plan eterno de Dios que manifiesta y que todo está reunido en Cristo entonces hay garantía generacional es profundo es profundo hermano quizás hoy no lo puede ver como yo no lo veía pero cada día lo estoy viendo más claro no se preocupe de decir pero esto no es que la oración y la palabra te va a llevar a un mayor entendimiento amén quiero ya terminar si los músicos pueden subir ese quien conocimiento estoy pasando muchas cosas conocimientos y sabiduría es solo información estamos salir de la información a una experiencia viva con el Señor el mundo está informado de todo pero esa información es ineficaz por eso nosotros en la iglesia de Cristo tenemos acceso a su trono de gracia donde abunda la sabiduría eterna nuestro compromiso es con guardar su palabra esa es la sabiduría ese es nuestro compromiso ese es nuestro compromiso proverbio 1.7 ¿cómo pues adquiere el hombre la esencia de la sabiduría cruzando el umbral del verdadero conocimiento cuando vivimos en obediente devoción a Dios los testarudos sabelo todo nunca dejarán de hacer esto porque desprecian la verdadera sabiduría y conocimiento y estos días hablando de la sabiduría quisieron la crucificaron a la sabiduría pero hoy esa sabiduría porque el diablo te hace creer eso esa sabiduría hoy está en su iglesia que es Cristo la sabiduría de Dios y poder de Dios para hacer una expresión de su gracia y de sabiduría en todo lugar donde estamos gracias porque el enemigo no tiene lo que Dios tiene Él ya está condenado la iglesia es eterna la iglesia es eterna vos y yo esa sabiduría es Cristo en nosotros Salmo 92 enséñanos de tal modo a que nuestros días esa sabiduría que es Cristo se vuelva una realidad por medio de la gracia esa sabiduría cada día yo pueda disfrutarla y conocerla y experimentarla enséñanos 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 vienen tantas cosas a mi espíritu el Salmo 32 te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos te enseñaré el Espíritu Santo nos quiere enseñar está más interesado que nosotros por eso permanecer en comunión tiene que ver con una vida de oración perseverante perseverando en la palabra para trascender generacionalmente y perseverando en medio de las tormentas gobernado por la sabiduría de Dios que es Cristo fíjate como termina Eclesiastes Eclesiastes 12-13 el fin de todo discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre